Hola, ¿qué tal? Espero que hayan tenido un excelente día. En esta ocasión, quiero enseñarte a cómo hacer que la imagen de Facebook sea visible solamente para amigos. Antes que nada, quiero decirte, pues que la aplicación está disponible tanto para dispositivos Android y iOS. O a su vez, puedes ingresar a través del buscador de Google en tu ordenador. También quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. Ahora sí, vamos a ingresar a nuestra aplicación de Facebook. Perfecto, una vez aquí, pues nos vamos a situar en nuestro perfil. Entonces, nos vamos a dirigir a la publicación a la cual queremos que sea visible simplemente para tus amigos. Entonces, por ejemplo, esta publicación de aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dirigirnos a los tres puntitos que vemos en pantalla. Y ahora vamos a dar un clic en donde dice Editar privacidad. Si aquí, pues está marcada en público, simplemente vas a dar un clic en donde dice Amigos. Y de esta manera simplemente va a ser visible para tus amigos. Es decir, a las personas que tienes agregada en tu Facebook. Listo, eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y activar la campanita, pues para que te llegue una nueva notificación cada que subamos un video. Sin nada más que decir, hasta la próxima.